VIVIERRADIO Buenos días, esto es Vive el Campo en VIVIERRADIO. Hoy es jueves 27 de junio y hasta las 8 menos 10 vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en VIVIERRADIO. Las tormentas y las fuertes lluvias de las últimas semanas están causando daños en los campos de Castilla y León. Solo por pedrisco, los partes del seguro reflejan 2.000 hectáreas apedreadas en viñedo y 25.000 en cultivos herbáceos, desde cereales a leguminosas o oleaginosas como colza y girasol. El 100% de la cebada que utiliza la industria de la cerveza ya es de origen nacional, algo que no se había logrado hasta ahora gracias al impulso de variedades malteras. Vamos a conocer más sobre la relación del sector de la cerveza con la agricultura con Jacobo Olaya, director general de Cerveceros de España. El Supremo ha avalado el Real Decreto de 2022 que obliga a que el precio en origen de la leche cubra los costes de producción. En su argumentación, el tribunal asegura que hay que tener en cuenta el estado de vulnerabilidad del sector. Y en la Lonja de León, ayer, sigue sin cotizar el cereal a la espera de que avance la cosecha. La próxima semana se prevé que empiecen a fijarse los precios de la colza. El maíz, por su parte, ha perdido 2 euros por tonelada. En la previsión del tiempo seguimos hablando de las tormentas. Vamos a conocer si se complica la situación para las próximas horas con Daniel Angulo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues parece que este junio va a pasar a los anales de la climatología en Castilla y León por ser tormentoso y por traernos este tiempo tan revuelto y especialmente en su recta final. Es verdad que la primera quincena de junio en Castilla y León suele ser muy revuelta con tormentas, el periodo incluso más tormentoso de todo el año. Pero este año las tormentas han querido acompañarnos hasta el final de junio, porque así va a ser. Ojo, porque en los próximos días se va a complicar la situación. Hacemos un repaso de lo que ha pasado ayer en las últimas 48 horas, donde esas tormentas, esos chaparrones de distribución muy regular, sin duda, han sido las protagonistas. Ayer destacaban esas tormentas fuertes por la tarde, sobre todo en las zonas montañosas del noroeste de León, también por el suroeste de Burgos, en el centro de Valladolid. Bueno, en Palencia, luego en Soria, durante toda la noche ha habido actividad tormentosa. Y ayer, pues tuvimos esa dana colocada al suroeste, al oeste de la península ibérica, que nos impulsaba aire cálido. Por eso ayer fue también una jornada muy calorosa, con máximas de Palencia, por ejemplo, que estuvieron sobre 35, 34 grados en la mayor parte de la región. Ávila se quedó, donde aparecieron ya nubes a partir del mediodía, y esas nubes eclisaron un poco el sol e impidió que subiesen un poco las temperaturas. Pero bueno, aún así alcanzaron los 30 grados, igual que en Burgos, que también llegaron a los 30, 31, en Palencia decíamos 34, en León 31, en Segovia 30, en Soria 33, en Valladolid alcanzaron ampliamente los 35 grados, igual que en Zamora. Hoy ya, con la llegada de esos chubascos que tuvimos ayer tormentosos, y la presencia de bastante nubosidad, van a bajar las temperaturas. Hoy las máximas se van a quedar en 29 grados en Ávila, van a bajar ya de los 30 grados en Burgos, con una mínima, eso sí, de 16 grados, en ambas capitales de provincia. En León la mínima va a ser de 17 grados, la máxima de 30. En Palencia, mínima de 16, máxima de 33. 18 de mínima en Salamanca, donde ahora tienen mucha nubosidad, la máxima sobre 31, van a bajar las temperaturas, se van a notar, como digo, los efectos de la llegada de ese aire frío en capas altas de la atmósfera y de esos chaparrones que hemos tenido en las últimas horas. En Segovia también la máxima de 30 grados, mínima de 15. En Soria, 17 grados, máxima de 33. Se espera en Valladolid, 34 grados. Baja un poquito con respecto a ayer. En Zamora también 34 grados, pero con 18 de mínima. Y en Valladolid ahora mismo tenemos 19 grados, o sea que hace bastante un ambiente templado, calor. Va a ser una jornada calurosa, sí, menos que ayer. ¿Y qué va a pasar con las tormentas? Que van a aparecer también algún núcleo tormentoso, pero nada que ver con lo de estos dos días de atrás. ¿Por qué? Pues porque la dana, esa depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, esa gotita de aire frío se va hacia el suroeste. Hoy va a estar colocada ahí en la zona del Cabo San Vicente, ahí en el Algarve. Y esa zona es donde las tormentas van a aparecer. Todo lo que es el suroeste, la zona de Huelva, de Extremadura, ahí sí que va a haber tormentas. Pero aquí van a aparecer chubascos. Quizás en el sur es donde podrán mantener cierta intensidad. En el resto van a ser más débiles. Se marcha la dana al sur, pero para rebotar y volver hacia el norte a partir de mañana. Mañana, atención, se vuelve a complicar el tiempo. La dana nos va a afectar de lleno, de tal forma que ya por la noche, mañana viernes, se colocará encima de nuestro territorio de Castilla y León. Con lluvias persistentes, va a ser una noche lluviosa, tormentosa. Y ojo, el sábado, el fin de semana, porque también tendremos una jornada lluviosa, sobre todo a primeras horas en la mitad norte de Castilla y León. Ya el domingo tendremos los chubascos más dispersos y lo más destacado, sin duda, de lo que nos viene para partir del viernes y sobre todo el fin de semana, es ese descenso y muy notable de temperaturas. Ya no vamos a tener este calor, esta sensación de bochorno que tuvimos ayer, aunque luego ya con las tormentas pudimos respirar y sentimos un alivio. Hoy van a bajar un poco las temperaturas. Hoy no va a haber tanta sensación de bochorno. Los chubascos van a ser más dispersos. Y a partir de mañana, como digo, con la llegada de la dana y del aire frío, van a bajar considerablemente las temperaturas. Pero va a ser una despedida de junio y un fin de semana, pues bastante pasado por agua, con tormentas que pueden tener cierta intensidad. Las danas, este fenómeno, es muy difícil de predecir exactamente cuál va a ser su movimiento. Depende de dónde esté colocado el centro de la dana. Allí serán en la zona de ascenso de la dana, es donde se producen las precipitaciones con mayor intensidad. Y como su movimiento es errático, es decir, no ocurre lo mismo que cuando viene un frente que entra por Galicia, va recorriendo el oeste de Castilla y Legón para luego salir por el este, y sabemos más o menos la hora incluso en que va a llover en que pueden producirse las precipitaciones. Aquí no, aquí son tormentas. Sabemos que por las tardes es cuando más va a llover. En este caso, el fin de semana viene un frente, pero es muy difícil, como digo, precisar en qué zonas va a caer con fuerza, con más fuerza. Lo iremos contando y detallando, por lo tanto, en próximos días, porque el tiempo está muy, muy interesante en esta recta final de junio. Un saludo, buen día a todos, buena jornada. Pendientes, por tanto, de la zona de ascenso de esa dana, gracias Daniel, y pendientes también de los efectos de las tormentas y los pedriscos que se están registrando en las últimas horas. El martes por la tarde y la madrugada de ayer se sucedieron las tormentas. El récord se ha registrado en Fuente del Sol, en Valladolid, que ha acumulado casi 45 litros. Ayer por la tarde, en Ólvega, en Soria, recogieron 33 litros. Una de esas tormentas se ha registrado en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. El agricultor Gregorio Garzón nos ha comentado los daños sufridos en esta zona. En las zonas que menos llovió, a lo mejor 10 litros, en otras 30, 40, ha habido mucho daño en los cultivos de primavera, ha habido daño en las colzas, en los trigos, en las cebadas, todo lo que quedaba por recoger. Y bueno, ha sido de distinto grado de intensidad, ha sido muy mezclada el granizo con el agua, y entonces, bueno, pues el daño va por cultivos y en el estado que están, que están completamente secos. Y entonces, pues bueno, el daño real, pues se verá en unos días, siempre que graniza, pues en el mismo día o a las pocas horas no se ve, se ve con el tiempo un poco. Y bueno, aparte del aparato eléctrico que hubo de tormentas, que nos ha hecho daño en instalaciones, y bueno, te insisto, no ha sido general, porque no ha sido en todo el término, que el término de Madrigal, Rasueros, todo esto es bastante grande, pero si hay un corro de varias hectáreas, no sé exacto, no sé calcular, pero cientos de hectáreas sí que están afectadas en distinto grado. Los datos de Agroseguro reflejan que hasta la fecha, durante este año, se han producido daños en 124.000 hectáreas de la comunidad. Si nos fijamos en los daños por pedrisco, se han dado partes de daños en 25.000 hectáreas de cultivos herbáceos, desde cereal a oleaginosas como coza y girasol, y 2.000 hectáreas de viñedos, según la información que nos ha facilitado Agroseguro. Su director territorial, José Ignacio García Barasuaín, ha explicado que está asegurada el 60% de la producción de uva de la comunidad y que los daños se están registrando por las tormentas, pero especialmente se produjeron por las heladas. Si hablamos de uva de vinificación, de aproximadamente unas 25.000 hectáreas que tenemos inestradas a lo largo de todas las denominaciones de origen, el riesgo principal, el 90% de esa superficie está inestrada por heladas. Las heladas que ocurrieron en torno al 23, 24 de abril, y luego alguna que ha habido más puntual, pero principalmente esas dos días fueron los que mayor incidencia tuvieron. Y luego, pues ese otro, tras 2.000 hectáreas aproximadamente, son de pedrisco que caíron, hemos tenido dos días así un poco más localizados, sobre todo en Ribera del Duero, hablando en la provincia de Burgos, que fueron el 19 de mayo y el 14 de junio. En esos dos días hubo algún episodio de pedrisco en la zona de La Horra, algo en los alrededores de Gumiel, pero bueno, principalmente el riesgo que estamos hablando de uva de vinificación, en la mayor parte se la lleva en las heladas que ocurrieron, como te digo, el 10 de abril, el día de la comunidad, y el día siguiente. En los cultivos herbáceos, como hemos comentado, hay daños por las tormentas, pero también hay otros motivos, como los topillos. Porque tenemos aproximadamente de pedrisco, de lo que llevamos acumulando todos estos días, pues podemos hablar de unas 25.000 hectáreas aproximadamente en toda la comunidad. Tenemos los famosos topillos que asentamos en torno, o prevemos que podamos tener en torno a unas 10.000 hectáreas a fecha de hoy. Si mañana tenemos más siniestralidad, o dan más partes, pues ya volveríamos. En lluvias persistentes, que otros años no hemos tenido unas eran insignificantes, pues tenemos en torno a las 8.000 hectáreas, que en lluvias persistentes no se nos había dado prácticamente. En cuanto a la no implantación de La Corza, ha sido un año que ha venido bien, tranquilo, pero bueno, han sido otras 3.000 hectáreas de no implantación. Y a continuación aparecen los daños por el resto de adversidades. En este caso, suman 46.000 hectáreas, y aquí se incluyen desde aquellas hectáreas que no se pudieron sembrar a tiempo, o a parcelas que tienen exceso de agua, por ejemplo. Por exceso de agua, por sequía, por helada, por asurado, por golpe de calor, es decir, lo que ha hecho una merma de rendimientos, que sea debido a un factor climático, pues estamos hablando que estaremos en torno a las 46.000 hectáreas, o 45.000 aproximadamente. Este año sí que hay algunas zonas que, hombre, el hablar de sequía, parece que un año o menos, el hablar de sequía, decimos, hombre, estamos tontos, pero bueno, la verdad es que hay una falta de rendimientos en algunas comarcas muy localizadas, como es en la parte de la Moraña Návila, o parte de la comarca Cuellas-Segovia, o la comarca 3 en Burgos, la comarca de la Demanda. Hay un foco en la zona de Cerezo, el río Tirón, pero son focos un poco que no es que sea una sequía al uso como tal, sino que han confluido, pues muchas veces, no poder sembrar a tiempo, no poder realizar tratamientos a tiempo, exceso de agua a la hora de poder ya impedido. Es decir, es un poco un cajón desastre esa falta de rendimiento, que el año pasado fue una sequía descomunal. En cualquier caso, las cifras, en cuanto a volumen de superficie, nada tienen que ver con el año pasado por los efectos de la sequía. A estas alturas podríamos llevarse perfectamente, en Castilla y León, cerca de 800.000, y tasadas en torno a las 300.000. Empezamos a tasar prácticamente el 6 o el 7 de junio, zonas en las que ya la producción era prácticamente cero. O sea, no había... Y sin embargo, este año, por lo que te digo, estábamos con 25 o 30 peritos, y mandándolos de aquí, allá, para acá, porque, claro, aparte de que hay poco, encima, pues claro, el pedrisco no te cae como una sequía que te coge un término y te arrasa a 30.000 hectáreas. Te caen 200 hectáreas aquí, mil allí, y el perito va de allá para acá, el hombre que va a tardar más tiempo en llegar a los sitios que en hacer la tasación, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el campo, que hasta ahora... Nadie estamos libres de que esta tarde nos coja una tormenta y nos deses... Coja y pentece aquí en Valladolid y acabe en Vitoria, ¿no? Y te arrasa a 100.000 hectáreas, porque de todo puede ocurrir, pero vamos, hasta ahora mismo podemos decir que la sinestralidad está contenida y no se parece en nada a lo que teníamos el año pasado. Y cambiamos de asunto, porque el presidente de la Junta ayer, en el debate sobre política general de la comunidad, se ha referido a distintos temas de actualidad del sector agrario. Entre ellos, ha recordado que volverán a convocar este año las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizótica y ha pedido al Gobierno que las incluya en los seguros agrarios. También ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que derogue la norma de protección sobre el lobo y ha defendido la apuesta de su Gobierno para que Europa luche contra la competencia desleal. Alfonso Fernández Mañueco. Ya hemos elevado también a la Unión Europea nuestras propuestas para la modificación, para reducir la burocracia y también luchar contra la competencia desleal. Queremos las mismas condiciones para los productos de fuera de la Unión Europea y producir así en igualdad, sin injusticias ni privilegios. Y el Tribunal Supremo ha avalado el Real Decreto aprobado en mayo de 2022 por el Gobierno que obliga a que el precio de la leche pactado entre las partes, entre el ganadero y la industria, cubra el coste de producción. El Tribunal desestima el recurso que había presentado la Federación Nacional de Industrias Lácteas y para el alto tribunal, el Real Decreto es proporcional desde la perspectiva del derecho europeo y constitucional. Entre otros argumentos, para rechazar el recurso, el Supremo recuerda que es una medida que parte de una realidad que ni siquiera está cuestionada por la parte demandante, que el sector agroalimentario en general y dentro de él el sector lácteo en particular se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Y recuerden, una cita para hoy. Se celebra en Salamanca el segundo Congreso Internacional de Vacuno organizado por la Asociación de Ganaderos 19 de abril y la cooperativa de ESA Grande para abordar la imagen que tiene la sociedad del sector ganadero. Vamos ya a acercarnos a otro sector, al sector de la cerveza en España. Vive la entrevista del día en Vive el Campo. Hoy nos acercamos a una bebida muy relacionada con el campo porque sus ingredientes principales, al menos uno de ellos, es uno de los cultivos que más superficie ocupa en España. Nos referimos a la cebada. El otro componente esencial de esta bebida es el lúpulo, cuya producción en más de 500 hectáreas se concentra en la provincia de León. Así que con cebada y lúpulo está claro que hablamos de cerveza y vamos a buscar las conexiones de esta bebida con la agricultura. Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España, muy buenos días. Muy buenos días. Acaban de presentar su informe socioeconómico anual sobre el sector de la cerveza. Vemos que el consumo aumentó el año pasado, pero gracias al turismo, porque el consumo entre los españoles, tanto en hostelería como en el hogar, ha disminuido un 3,5%. ¿Cuáles son un poco las causas de estas cifras? Bueno, fundamentalmente, la percepción de la situación económica y la realidad de la inflación en la que sufrimos en el año anterior, en el año pasado. La cerveza es una bebida muy transversal, la consumimos de todas las fases sociales, con dependencia del sexo, casi tanto con familia como con amigos, y en ese sentido, al ser un consumo muy habitual y muy transversal, es muy sensible a cualquier percepción o a cualquier cambio en la percepción o en la situación económica del español medio. En ese sentido, desde el año 2022, por motivo de la crisis de Ucrania y del tema de los desabastecimientos de materias primas y de la inflación, en algunos meses muy fuertes que sufrimos, el consumo de los españoles bajó un 3,5%. También otras causas que hemos visto es que los jóvenes tienden a beber menos bebidas con contenido alcohólico en general y, aunque la cerveza es la bebida con menor radiación alcohólica, 4 o 5 grados de media, frente a 14 del vino o 40 de las bebidas desfiladas, pues eso también recae su consumo. No obstante, el consumo global de cerveza en España se incrementó gracias al turismo. Nos visitan, somos el segundo país destinatorio del turismo del mundo y nos visitan principalmente de países tan cerveceros como Alemania, como el Reino Unido, que duplican o duplican nuestro consumo per cápita de cerveza. Son turistas muy cerveceros que vienen a disfrutar de nuestras playas, de nuestra cultura, de nuestro campo, de nuestra historia, pero también de una gastronomía y una hostelería de calidad a un precio razonable en el cual la cerveza toma parte indudable de la misma. Ya que cita Alemania y Reino Unido, la verdad es que hay un dato relevante, quizás desconocido, y que es que España es el segundo productor de cerveza de Europa solo por detrás de Alemania. Eso es. Llevamos varios años en el ranking de países productores de cerveza. Es un dato que, como usted dice, quizás no todo el mundo conoce. Somos una potencia cervecera en producción y somos una potencia en el hecho de que casi el 89% de la cerveza que consumimos en España, segundo país productor y consumidor de cerveza de Europa, por encima ya del Reino Unido, solo detrás de Alemania, como muy bien ha dicho, se produce en España. Y esto es muy importante porque utiliza nuestra cebada, utiliza nuestro lúpulo, utiliza nuestro envase y deja en España el valor añadido. Y este es un gran motivador de la economía nacional, así como que el 70% se consuma en los establecimientos de hostelería con el binomio cerveza-tapa, cerveza-pincho, el 86% de la cerveza que consumimos los españoles lo consumimos acompañado de otro alimento. Y digo otro porque la cerveza, al igual que el vino, estamos considerados como alimento por la legislación nacional. Y esto, el binomio cerveza-tapa es un gran generador de valor añadido para el campo, para la hostelería, para el empleo, y para, bueno, yo creo que no menos importante para el bienestar social que disfrutamos. Vamos precisamente a ello porque como estamos aquí en Vive el Campo pues queremos conocer cómo es la relación del sector de la cerveza con el sector primario respecto a la cebada, por ejemplo. ¿Logran cubrir todas sus necesidades con la producción española de cebada? Puedo decir con orgullo que sí. Y puedo decir con orgullo que sí porque históricamente esto no era así. Y no era así porque aunque bien España en un país de uno de los grandes países cebaderos de producción de cebada de Europa, creo que solamente no supera a Alemania y no sé si estamos a la par que Francia y que tendrán los datos mejores, no había tanta disponibilidad de cebada de calidad cervecera, de especificidad cervecera como la que exigen nuestros maestros cerveceros en la producción del campo español. Bueno, esto a lo largo de los últimos años gracias a una labor conjunta del sector cervecero español con Malteros de España, con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas se ha fomentado la producción de variedades específicas de cerveza, de cebada para la cerveza en el campo español. Se tiene una red de campos de ensayo a lo largo de muchas provincias, entre ellas en Castilla y León, por supuesto, de la red de Castilla y León, para probar agronómicamente las distintas variedades de cebada que el maestro cervecero demanda y probar su rendimiento para el campo y para el sector y con un acuerdo como tenemos con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas hemos logrado que la práctica totalidad de la cebada que se precisa para elaborar la cerveza en España, unos 650.000 toneladas aproximadamente, provengan del campo español y esto es un motivo para estar satisfechos y orgullosos. Como he dicho antes, el 89% de la cerveza que se consume en España se produce en España. La demanda del consumo está muy vinculado al campo español. Cuando tomamos una cerveza española estamos apostando y apoyando el campo español sin ninguna duda. Algo diferente todavía es el lúpulo. El lúpulo, la producción del lúpulo en España ha venguado, además está muy focalizado en Castilla, León, además en la parte de León. En Carrizo de la Ribera, ¿no? Sí, sí. Entonces, la totalidad del lúpulo que se produce en España prácticamente se destina a la producción de cerveza española. hay una clara apuesta del sector cervecero español por la materia prima de proximidad de origen español, en este caso de origen leonés, pero lamentablemente no cubre la totalidad de la demanda porque tenemos que importar parte del lúpulo, en torno a un 40% de nuestra necesidad del lúpulo, por un problema varietal. No siempre se tiene disponible las variedades del lúpulo por su amargor, por su aroma, que el maestro cervecero reclama. Creemos, y ayer tuvimos una mesa sectorial del lúpulo en el Ministerio de Agricultura aquí en Madrid, creemos que en esto se puede avanzar, creemos que en esto hay recorrido para tener un nivel de cobertura del lúpulo español más grande del que tenemos porque sin duda es un motivo de mejora, es un ámbito de mejora que entre todos deberíamos ser capaces de superar como se ha hecho con la cebada. La verdad es que sí que recientemente en los últimos años sí que se han introducido algunas nuevas variedades de lúpulo en León, se está trabajando en este sentido, en esta necesidad que menciona para que pueda la industria de la cerveza tener más variedades o disponer de todas las variedades que necesita para fabricar sus cervezas, pero parece que no avanza al ritmo deseado o que al menos no se consigue llegar a que la industria pueda abastecerse a 100% con lúpulo de León en este caso, ¿no? Bueno, con lúpulo español. Sí, con lúpulo español. Sí, sí. Se produce lúpulo en León fundamentalmente, también se produce lúpulo en Galicia, se produce lúpulo en La Rioja, se está haciendo plantaciones de lúpulos en Aragón ni en Cataluña, incluso creo que en Aragón está en un proceso de producción de lúpulo, ¿no? Es un problema varietal, un cambio varietal que, claro, todo esto requiere tiempo, requiere experimentación y no es inmediato, pero yo soy optimista, yo creo que entre todos y con la mayor profesionalización del campo y la apuesta decidida del sector por la materia prima agrícola española, revertiremos esta situación y alcanzaremos un nivel de cobertura de lúpulo español mucho más amplio que tenemos porque ahí están trabajando también en un grupo operativo, lúpulos de calidad que se creó en 2018, no sé si este grupo sigue activo si siguen haciendo investigación para mejorar la calidad de lúpulo. Sí, sin duda alguna, más que un problema de calidad es un problema varietal, de variedades de lúpulo y también de rentabilidad. Sí, se están haciendo ensayos, se están colaborando con la Universidad de León, se están colaborando con la Junta de Castilla y León y sin duda los cerveceros están trasladando estas necesidades a los productores y a los transformadores de lúpulo. Por último, ya para finalizar y volviendo quizás al principio respecto al consumo, también hay una explicación en el cierre de bares porque se están cerrando en el último año, se han cerrado numerosos establecimientos en España y también esto relacionado con el mundo rural, con los bares en los pueblos. Mencionan en la memoria en su informe que aproximadamente el 20% de los municipios españoles pues carecen de ellos. ¿Qué vínculo tan estrecho entre los bares del pueblo, la cerveza, y qué importante es también para un pueblo poder mantener abierto ese establecimiento para las relaciones sociales de sus vecinos y ahí la cerveza también juega un papel importante? Sí, somos sectores claramente interdependientes. El 70% del volumen de cerveza en España se consume en los bares. Cuanto más pequeño es el bar y por lo tanto más riesgo de cierre tiene, más depende de la puesta del sector cervecero por la misma entre el 25% y el 40% de sus ingresos netos también provienen de la cerveza y de lo que se consume con la cerveza y del sector cervecero. En los pueblos donde existe un bar existe la posibilidad de generar riqueza, riqueza primero social para los propios habitantes del pueblo y también valor añadido. Hay una vinculación que se está estudiando en Competur, una alianza que tenemos con la hostelería y con los alojamientos turísticos, una relación muy clara entre la asistencia del bar y los mayores servicios sociales que se tienen. Yo creo que entre todos es una misión de país mimar la hostelería, apostar por los bares como lugares de encuentro, como lugares de confraternización, como lugares de apoyo social incluso y en ese sentido el sector cervecero ha manifestado siempre una apuesta clarísima por la hostelería, no hay más que pasarse por cualquier barra de España y verá las sillas, las sombrillas, las mesas, en fin, una apuesta clarísima porque somos sectores interdependientes. Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo. Muy buenos días. Muy buenos días y un placer. Y nos vamos ahora hasta Soria porque son las fiestas de San Juan y porque todos los jueves hablamos con Raúl Lozano, alcalde de Hinojosa del Campo y agricultor. Raúl, ¿cómo han empezado las fiestas? Ayer el pregón, hoy la saga, mañana viernes de toros, ¿cómo va todo? Bueno, Jaime, porque eres tú, imagínate que estamos ahora en la antesala, estamos desayunando para irnos a La Saca y bueno, pues porque nuestros oyentes se lo merecen, por eso estamos en los micrófonos, pero bueno, estamos aquí de fiestas, las fiestas de San Juan, están todos nuestros oyentes invitados, porque bueno, hoy para Soria es un día muy, muy grande, para los que sentimos nuestras fiestas de San Juan en los jueves La Saca, para nosotros es lo máximo. Bueno, y luego ya hasta el lunes, muchos días de fiesta muy especiales, las fiestas de Soria para quien no las conozca pues son absolutamente diferentes. Yo tengo un amigo bayis soletano, Juanma, que las ha disfrutado conmigo bastantes veces, que creo que también es amigo tuyo, y bueno, desde aquí le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, y bueno, ya no aguantamos todos los días de fiestas, pero hay días emblemáticos como puede ser el jueves La Saca, el viernes de toros y el lunes de bailas, por ejemplo, son mis tres días preferidos y a todos nuestros oyentes estarían invitados a venir a conocer Soria y sus fiestas. Bueno, pues a disfrutarlo. Estamos un poquito tristes, los que es el sector agrario, estamos un poquito tristes porque ayer por la mediodía tarde en ciertas zonas de la provincia cayeron más de 40 litros por metro cuadrado con piedra y bueno, pues los que nos dedicamos al sector sabemos lo complicado que es en menos de una hora que caigan 40 litros los destrozos que hacen y lo que puede significar la piedra. Efectivamente, Raúl, hemos visto antes con el director territorial de Agroseguro que ya son en lo que va de año 124.000 hectáreas las siniestradas en la comunidad. Evidentemente, esta cifra no tiene nada que ver en cuanto a volumen de superficie con el año pasado. Nos decía que el año pasado había 1.200.000 hectáreas afectadas principalmente por el tema de la sequía. Este año no es así. Pero sí que es verdad que se han registrado ya daños importantes por pedrisco, por ejemplo, 25.000 hectáreas de cultivos herbáceos dañadas por el pedrisco o 2.000 hectáreas dañadas por el pedrisco en Viñedo. Es que además, Raúl, hay que tener en cuenta que no solo es el daño económico, también existe un perjuicio emocional para el agricultor. Creo que como buen hijo de hombre de campo que conoces el sector, no todo es dinero en nuestra vida. A toda la gente que nos dedicamos a producir, lo que nos gusta es recoger lo que hemos producido. Podríamos que, aunque nos diera agroseguro, mira lo que digo, que nunca pasa, pero que nos diera agroseguro más de lo que tenemos en campo, ningún agricultor diría que quiera peritar. Creo que ningún agricultor querría peritar. Quiere recoger lo que tiene en su campo. el perisco, aparte del daño económico que tú dices, es un daño moral muy, muy, muy importante. Bueno, nos queda hoy día de tregua, mañana, viernes, sábado y domingo son días complicados de tormentas. Esperemos, esperemos que no sufran nuestros compañeros de otras regiones más daños. En mi zona, bueno, tenemos daño, no exagerado, pero hay daño y, bueno, pues esperemos que estas tormentas sean más agua que pedrisco. Me gustaría comentar contigo una noticia, Raúl, y es, además, de algo, de un ámbito que conoces perfectamente y es respecto a la lana. Hay un problema que denuncian en esta ocasión desde Asaja, Segovia y es las consecuencias que está teniendo para la lana de oveja el hecho de que esté cerrado el mercado chino. Se cerró en 2022 a raíz de un primer foco de la viruela ovina y no se ha vuelto a reabrir y esto está suponiendo, por ejemplo, que en el último año se hayan exportado 9.000 toneladas de lana desde España frente a una cantidad anterior de 14.000 toneladas, o sea que el cierre de China está impidiendo esas exportaciones de lana en un sector muy deteriorado y un producto que lleva muchos años sin valor, digamos, en el mercado. Y sin generar ingresos al ganadero. Yo creo que no me pille. Mira, yo quité las ovejas en el año 2007, empecé de ganadero en el año 90, estamos hablando de que ha llovido desde entonces. Cuando yo empecé en el año 90 la lana ya valía muy poco y antiguamente me contaban con lo que se sacaba de la lana se pagaba el esquilo y sobraba dinero. Yo cuando ya empecé de ganadero la lana no pagaba el esquilo y cuando acabé de ganadero había que multiplicar por dos o por tres lo que costaba esquilar a lo que se acababa de la lana. Estamos en el año 2024 y bueno, pues estamos en las mismas. Hachamos la culpa al mercado chino. Bueno, las circunstancias han cambiado. Creo que ahora el mercado sintético o de la prenda sintética se apodera de lo que es la lana y bueno, pues como siempre está claro que es la añoranza de qué bonitos esos tiempos pasados. No vale nada la lana, no creo que vaya a valer nada. A las ovejas hay que quitárselas. Nuestros ganaderos tienen que poner un plus por encima de la lana y bueno, mientras se la lleven y no tengamos que intentar deshacernos o pagar por ella pues estaremos contentos creo. De hecho, la están transformando incluso en abono intentando, bueno, pues por lo menos que no suponga un gasto la lana como bien dices y que ya que no genera un ingreso, un beneficio pero al menos que no suponga un gasto. Raúl, lo vamos a dejar aquí primero porque quiero que disfrutes de los San Juanes del día de la saca y segundo porque además despedimos aquí la temporada así que te esperamos a la vuelta de verano para seguir poniendo al día la actualidad del sector agrario aquí en Viva el Campo. Bueno, será un placer Jaime poder seguir en septiembre o octubre cuando se ponga una nueva temporada que vive el campo cuente conmigo pero bueno pues también el descanso del verano nos va a venir bien a todos y a todos nuestros oyentes que disfruten del verano que tengan o que hagan la recogida de la cosecha lo mejor posible y en septiembre pues bueno volveremos a hablar de lo que ha sido este verano y de las inquietudes y de los futuros que nos espera en el sector agrario. Esperemos que con buenas noticias Raúl Lozano alcalde de Hinojosa del Campo agricultor feliz días de San Juan en Soria muy buenos días Muchísimas gracias a todos un abrazo Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados Y el cereal de invierno que continúa sin cotizar en la lonja de León a la espera de que existan operaciones significativas que aporten un precio de referencia lo que sí cotizó ayer en León fue el maíz que perdió dos euros por tonelada la próxima semana se prevé que empiece a cotizar la colza por lo demás nueva subida de los terneros pasteros ante la falta de oferta que continúa siendo muy limitada por el abastecimiento de los cebaderos subida también de lechazos y cabritos en las parideras en esta época según apunta la lonja ya están muy limitadas y la demanda en este caso es superior a la de otras épocas del año y en el sector del forraje pues continúa la preocupación por las tormentas de las que hemos hablado hoy ha sido un año complicado para la recogida del forraje nos vamos pero antes repasamos los titulares del día las tormentas y las fuertes lluvias de las últimas semanas están causando daños en los campos de Castilla y León solo por Pedrisco hay afectadas 27.000 hectáreas en cualquier caso si miramos la superficie global la situación nada tiene que ver con el año pasado con la situación de la sequía pero claro si hablamos de 46.000 hectáreas de adversidades climáticas hasta fecha contra prácticamente 1.200.000 que tasamos el año pasado pues como comprenderás este año hasta ahora pues podemos decir que bueno así que hay una siniestralidad pero bueno que está bastante contenida y esperemos que el año pues al final deje pasemos los riesgos que tenemos de Pedrisco y el agricultor por fin pueda un año recoger y llenar el granero en condiciones El 100% de la cebada que utiliza la industria de la cerveza ya es de origen nacional algo que no se había logrado hasta ahora gracias al impulso de variedades malteras Para probar agronómicamente las distintas variedades de cebada que el maestro cervecero demanda y probar su rendimiento para el campo y para el sector y con un acuerdo como tenemos con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas hemos logrado que la práctica totalidad de la cebada que se precisa para elaborar la cerveza en España unos 650.000 toneladas aproximadamente provengan del campo español y esto es un motivo para estar satisfechos y orgullosos Debate sobre el estado de la comunidad el presidente de la Junta apuesta por que Europa defienda a los agricultores frente a la competencia desleal de terceros países Ya hemos elevado también a la Unión Europea nuestras propuestas para la modificación para reducir la burocracia y también luchar contra la competencia desleal Queremos las mismas condiciones Queremos las mismas condiciones para los productos de fuera de la Unión Europea y producir así en igualdad sin injusticias ni privilegios El Tribunal Supremo avala el Real Decreto de 2022 que obliga a que el precio en origen de la leche cubra los costes de producción En su argumentación el Tribunal asegura que hay que tener en cuenta el estado de vulnerabilidad del sector lácteo La San Juan ha venido La San Juan ha venido Ojalá que no viniera que se han ido San Juan Así que aquí finalizamos nuestro programa de Vive el Campo la cita de cada día con la actualidad del sector agrario aquí en Vive Radio Regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana Un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo Muy buenos días La San Juan ha venido